Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os tengo el mod menú subversion Un mod menú para GTA V Online en PC Que ahora os voy a explicar un poquito como funciona Este menú y demas Pero bueno antes de empezar con el video Simplemente deciros que tengo la boca llena de puntos Entonces si en este video no me puedo explicar De la manera mas fluida y Correcta como siempre pues Pediros disculpas porque basicamente Me va a costar un poquito expresarme En este video no? Pero bueno Os traigo el mod menú subversion como sabéis Siempre lo he estado subiendo de la manera externa Vale? A externa e interna Me refiero a externas que tu tienes Un punto exe Y estas en el campaña simplemente lo ejecutas Y Pues ya se te carga el menú y puedes entrar al online Vale? Pero que paso? Que siempre pues traje al canal La manera externa porque iba muy bien De manera indetectable y demas Pero el creador decidió sacarlo de la manera interna Que es decir que tu te descargas los archivos del menú Lo metes en la carpeta del GTA Y ya esta Y ya puedes entrar, jugar y demas Y que pasa? Pues que el creador Pues lo hizo de esa manera Porque de la manera externa No puede añadir todas las opciones Que nos gustarían, no? Como dar dinero a jugadores Poner opciones a jugadores y demas Que paso? Hace unos días Pues el Lo que es el menú El rostral saco un parche Y lo parcheo Entonces tu al entrar con ese menú Al GTA V online Te meten un maneo del 15 Vale? Y yo pues Al enterarme de que estaba maneando Después de que lo subiera Después de unos días Pues lo que hice fue quitarlo de la página web Mucha gente preguntó por él Porque es un menú bastante bueno Y es gratis Que es lo mejor de todo Y lo quité de la página Avisé por Twitter y demas Vale? Así que está bastante bien Que estéis bastante atentos a Twitter A la página web Que lo voy todo ahí modificando Según me voy enterando Vale? Y bueno Pues dejé de lado el menú subversion La versión externa Porque básicamente era mucho peor No estaba tan completo Y demas Pero os lo traigo ahora Porque muchos me habéis avisado Y me habéis dicho Que funciona muy bien Que no banean Y yo lo he estado probando Y a mi no me han baneado Después de unas cuantas horas Vale? Y también deciros Que este menú No es tan completo Como los otros que he subido Porque además es gratuito Y está ya un poco anticuado Pero el creador Al sacar la versión 1.40 De GTA V online Pues lo actualizó Vale? Pero ha dicho Que no va a sacar Ninguna opción nueva Vale? Ninguna opción nueva Simplemente lo voy a ir actualizando Para que funcione En las próximas versiones Del GTA Y este menú Ya os digo Tiene pocas opciones Pero es seguro Vale? Y bueno Pues que tenemos por aquí El good mode Que lo tengo activado Por cierto Es tan sencillo Como Hice un tutorial De como instalar este menú Pero es que Ya os digo Que es super sencillo Tendréis abajo La descarga en la descripción Simplemente tenéis La descarga de Steam O de Social Club Lo que tenéis que hacer Es entrar al GTA Campaña Y iniciar O la versión de Steam O la de Social Club Simplemente hacer un doble clic Encima del archivo Es que es tan sencillo Como eso Y no tenéis que meterlo En la carpeta del GTA Ni nada Simplemente lo arrancáis Y ya pues podéis entrar En el campaña Y con el menos Y con Solo se puede con el teclado Controlar No se puede con el mando Y con el menos Pues abres o cierras el menú Y ya puedes entrar Al online Como veis Estoy en una sesión Privada en el online Y con el menos Como veis Tengo el Good Mode Me voy a lanzar aquí Una granada Para que veáis Que el Good Mode Funciona Y que es todo real Vale A ver Hoy parece que Joder Justo Justo Me voy a tirar aquí Una granada misma Vale Como veis Voy a explotar Y aquí pues no muero Vale Luego Que más tenemos El de mi Good Mode Las estrellas de policía Como veis Las puedo modificar Y ponerme estrellas de policía O simplemente Dar a Never Wanted Y nunca más Se me va a seguir la policía Luego también La velocidad de correr Vale Que está muy bien Vale Este menú ya lo he enseñado Pero bueno Es que está bastante bien Por si acaso Alguien no lo ha visto Y demás Que bueno Está muy bien Ya os digo Que es gratuito Que con todos los menús Que están saliendo Ahora de pago Pues esto Pues esto no está Nada mal Vale Y sobre todo No banean Vale Y es que Me habéis comentado Muchísimos de vosotros Que lo usáis A diario Luego también tenemos El super salto Como ya habéis visto Los puñetazos explosivos Que le voy a meter aquí Un puñetazo al coche Vale Y bum Explota Vale Tenemos puñetazos explosivos Luego pues Y luego aquí Algunas opciones más Pero ya os digo Que está bastante bien Luego Que tenemos aquí En las armas Pues recargar antes Vale Si por ejemplo Queremos recargar antes Los lanzacohetes Vale Pues lanzamos un lanzacohete Y como veis Si esto le damos al 6 Pues se nos pone La velocidad de recarga De lanzacohetes Mucho más rápida Vale Os recuerdo que estoy En una sesión Privada en online Pero podría entrar A una pública Aunque corres más riesgo De baneo Como veis aquí Pues lo puedes ir aumentando Para recargar todo Mucho antes Vale Este menú No trae Ni recovery Ni trae Para achetarte la cuenta Ni para darte dinero Ni nivel Ni nada Y es por lo que yo pienso Que es tan seguro Vale Porque no trae esas opciones Que como Rostar Las vea Te banean Vale O sea Si las usas Pues corres muchísimo riesgo De que te baneen Luego también tienes Munición explosiva Está bastante bien este menú Ya os digo Para usarlo Como a diario Porque tienes munición explosiva Algún modo de Que no te siga la policía Y alguna opción más Que bueno Que está muy bien Como veis Munición explosiva Que Bueno La he estado aquí probando Pero como veis Funciona Y con todas las armas Las pistolitas Y tenemos aquí Munición explosiva Luego Fuego De la munición Vale Y diferentes aquí Opciones más Que podemos hacer Y en los coches No podemos spawnear coches Vale Molaría muchísimo Que trajera ya para spawnear Y estaría ya muy completito Pero No trae eso Vale Ojalá Que lo ponga Pero lo dudo Y como veis aquí El tema de Good moda al coche Si ponemos good moda al coche Y lanzamos aquí Una granada A ver Bueno Lanzo una adhesiva Lanzo una adhesiva Y El coche no explota Vale Luego también pues Deformar el coche Aceleración Como veis que el coche Pues acelere más rápido Tiene aquí una aceleración De la hostia Luego pues que frene más rápido Si yo aquí Piso el freno Pues frena muchísimo más rápido Luego el tema de la gravedad Vale Como veis aquí Si me doy un golpe Pues La gravedad Está ahí Bastante rara ¿No? Está un poquito rara Luego el tema de la suspensión ¿Vale? Para modificar Lo que es la suspensión Para Tener lo que es la alarma Infinita Como veis ahora Pues tenemos ahí La alarma del coche Que la verdad es que Mola bastante Y pocos menús Eso lo trae Y Tenemos aquí los warnings ¿No? Y luego el tema del teleport ¿Vale? Nos podemos teletransportar A diferentes sitios Del mapa Por ejemplo Aquí al aeropuerto ¿Vale? Pues le damos a wetpoint Y nos teletransporta Con el coche incluido ¿Vale? Si tenemos aquí A jugadores subidos Dentro O sea jugadores de la sesión Dentro del coche Pues también Nos teletransportaría con ellos ¿Vale? El coche entero ¿Vale? Así que está bastante bien Luego tenemos aquí Diferentes sitios Como el FBI Que parece que no funciona muy bien A ver Si nos bajamos del coche A ver No Parece que esto no No funciona muy bien ¿Vale? El tema de los teleport Puede que Rostar Esto lo haya parchado Y pues ahora no funciona ¿Vale? Y ya os digo Que está bastante bien Hombre Molaría que estuviera Mucho más completo Pero ya os digo Es gratuito Indetectable Hay gente Hay gente que En foros Y demás Que comenta Que ha estado Como 10 o 15 horas Jugando Yo llevo ya un buen rato Jugando Y a mi no me han baneado Así que eso está Muy pero que muy bien Y en el caso De que lo actualicen O sacan un parche Con alguna opción más Pues también lo subirá al canal Y en el caso De que el menú Subversion El interno Que funciona Muy bien Bueno funcionaba Ahora ya es detectable Si vuelvo a sacar El creador Una actualización Y trae nuevas opciones Y ya pues Funciona en online De manera indetectable Otra vez Pues lo volveré A traer al canal ¿Vale? Así que estar muy atentos Sobre todo a Twitter Y a la página web Que ahí siempre Lo voy posteando todo Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Y tendréis abajo La descripción Y el tutorial Pues para instalarlo En el caso de que Alguien tenga alguna duda Aunque creo que en el tutorial No lo enseño a instalar esto Porque ya os digo Es súper sencillo O sea hacer un click Cuando estás dentro del campaña Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen